Nosotros estábamos en Bolivia, en Bolívar, habíamos salido campeones, también teníamos la posibilidad de jugar la Copa, pero queríamos pasarnos una liga más competitiva, creemos que Perú es mucho más competitivo, pasarnos una liga más competitiva, creemos que Perú es mucho más competitivo, pasarnos una liga más competitiva, creemos que Perú es mucho más competitivo. ¿Qué tal? Hace dos años que no tiene equipo, lo pillaron, no sé si lo agarraron en moto como al otro, el que jugaba en Bolívar, que estaba repartiendo comida, todo trabajo es bueno, nosotros le hemos sufrido terrible aquí, a este año y pico aquí en el canal, pero Dios Grecia no salimos ni a repartir pizza ni a vender vitaminas, ¿viste? No lo hacemos, aguantado y vamos de ida, ¿no? Por tiempos mejores, marisco político. El señor Villavani le decían el míster excusas, ¿no? Porque cada vez que el equipo cuando estaba con Bolívar perdía, siempre había un justificativo, la cancha, la pelota, el terreno de juego. Una vez vino San José, le ganó 4 a 1, creo a Bolívar, 4 a 1 en el estadio Hernando Siles, le echó la culpa a una enfermedad, a una gripe que creo que estaban teniendo algunos jugadores y no le dio mérito al equipo de San José que le ganó en el estadio Hernando Siles. Entonces, se ganan muchos anticuerpos este señor Villavani, el entrenador Villavani, porque ya te digo, Alex, va seguramente a tratar de justificar de cualquier manera si es que el equipo pierde el equipo de Vilsermann, si es que lo nombran entrenador, ¿ah? No, hasta donde los colegas incluso que recabaron información que algunos amigos nos decían de que entre mañana y pasado lo van a presentar ya como técnico de Vilsermann, este señor que va a conseguir trabajo acá, ¿no? Alguien que hace tiempo no dirige, que consiguió al margen de lo de Bolívar y bueno, le van a dar chance, ¿no? En vez que esperar un poquito más a ver cómo lo hace Sandy, porque a Sandy esta tarde lo van a presentar como técnico interino y así buscan haber una mejor opción, ¿no? Como técnico, pero los dirigentes ya hace tiempo creo que estaban viendo esta chance de traerlo a este tipo que se refirió así de fútbol boliviano, ¿no? Entonces, ¿a qué va a venir acá si no hay nivel para él? Si no estamos a su nivel de este señor, ¿para qué piensa venir? O sea, ¿para qué lo piensan contratar los dirigentes? ¡Ay, amoroso! ¡Ay, amoroso! ¡Ay, amoroso!